Hoy en la sección de Cali desde cero vamos a instalar el servicio TOR y configurar ProxyChange para no dejar rastro y no permitir fugas de información. Como sabéis, el anonimato en la red para el hacker y el pentester es fundamental. Os voy a contar un poco cómo funciona ProxyChange y TOR antes de configurarlo para que lo intentéis mejor. ProxyChange es una herramienta para enganchar dos o más servidores Proxy en una cadena de conexiones definidas en su fichero de configuración. La principal ventaja es que todo el tráfico viaja por medio de la cadena de servidores Proxy que hayamos definido. Empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir una terminal y lo primero que vamos a hacer es instalar el servicio TOR. Escribimos sudo apt-get install TOR. Escribimos instalar, damos enter, nos pide la clave de sudo, la escribimos y le decimos que sí, continuar, hasta que termine la instalación. Es rápido, ya está instalada. Bien, una vez que está instalada, ahora vamos a configurar el archivo de ProxyChange, como os he dicho antes. ¿Vale? Sudo, aquí vemos sudo, guión, nano para poder modificar, etc. Escribimos Proxy y damos a tabulador y automáticamente se nos abre ProxyChange4.com. Le damos aquí y aquí tenemos varias opciones. Tenemos la opción dynamic chain, strict chain y random chain. Dynamic chain es la más efectiva, que es dinámica, ¿vale? Que va saltando de servidor en servidor. Strict chain, que es la que viene marcada, es la más estricta y no es recomendable. Vale, entonces la vamos a cambiar, vamos para arriba, vamos a marcar, desmarcar dynamic chain, ¿vale? Que es la que vamos a utilizar, la desmarcamos y marcamos strict chain, ¿vale? Y una vez marcada, vamos a ir para abajo. Vale, aquí más abajo, como veis, ProxyDNS está activado. ProxyDNS lo que hace es suprimir las peticiones DNS, con lo cual no habrá fugas de información debido a las consultas DNS no controladas, ¿vale? Tenemos otra forma de consultar las DNS que luego os digo. Aquí ya hemos llegado al final, aquí es donde vamos a escribir los servidores que queramos escribir. Yo de momento solamente voy a utilizar los de Tor, que son SOX4 y SOX5. SOX4, el servidor Proxy SOX4 solamente permite TCP, y SOX5 permite TCP y UDP y conexión de autentificación con cliente-servidor. Y SOX4 no, ¿vale? Entonces escribimos 120.05.90.50, que es el puerto al que se conecta Tor, ¿vale? Y terminamos, control o para guardar el archivo, lo damos y control x para salir. Vale, una vez salido, vamos a iniciar el servicio Tor. Escribimos service sudo, o sudo, ya es que ya me tarugo con sudo. Service Tor, Start. Le damos Enter y como no he escrito sudo, me pide la contraseña. Vale, y vemos a ver si la ha iniciado el servicio, para ver cómo está. Escribimos sudo, service Tor, Status. Vale, y aquí nos dice, como veis, que está activo. Vale, salimos de la pantalla, control c, y ahora escribimos proxy change y el navegador Firefox, ¿vale? Aquí sudo, proxy change, me parece que me estoy confundiendo Firefox. Creo que he puesto sudo y no debería de poner sudo, aquí ya le da la costumbre. Lo ves, ya es sin sudo. Para abrir el Firefox no hace falta hacerlo en forma de root. Vale, vamos a Firefox y como veis, se nos abre ahora el navegador. Y veis aquí en la pantalla cómo va saltando de servidor en servidor de Tor. Vale, y aquí ahora vamos a ver qué dirección IP nos ha dado y cómo estamos conectándonos. Vamos a cuál es mi IP. A ver si salta, vemos cómo va saltando de servidor en servidor en la otra pantalla, en la otra terminal. ¿Veis? Y nos da una dirección IP de un proveedor de internet que no sabemos de dónde es y un proxy anónimo. ¿Vale? Ahora vamos a cambiar, por ejemplo, vamos a cambiar de servidor proxy, ¿vale? De país. Entonces abrimos otra terminal y reiniciamos el servicio Tor. Entonces escribimos service Tor. Registar. Nos pide la contraseña. Vale, y ya hemos reiniciado el servicio Tor. Aquí actualizamos el navegador. F5. Y como veis, aquí está. Hemos cambiado de proveedor de internet y de dirección IP. ¿Vale? Esto es una forma anónima de navegar por internet. ¿Vale? Ahora lo que vamos a salir de aquí, ya para el servicio Tor. Cerramos el... Paramos. Paramos con control C, ¿vale? Y automáticamente se cierra el navegador en cuanto paramos. Control C y se cierra el navegador. ¿Vale? Venimos aquí. Paramos el servicio. Service Tor. Stop. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer un poquito más de... De ser un poquito más anónimo. Vamos a cambiar la MAC de la tarjeta de red. ¿Vale? Esto nos va a venir bien para en futuro en los próximos vídeos en el cual hagamos auditorías Wi-Fi. Pero también nos viene bien en este caso. Ponemos MACChanger menos H para ver la ayuda. Y vamos a hacerlo en plan random con la R. Vemos que aquí ponemos IF CONFID para ver qué MAC tenemos nosotros. Es esta. Y para cambiarla, pues escribimos MACChanger menos R. Esta es la H. Menos R. Y el nombre de la tarjeta de red de la MAC que vamos a cambiar. ETH cero. Y escribimos ETH cero. Cero. Me parece que me he comido el sudo. No sé si me va a dejar. A ver. Enter. No. No me ha dejado. Tiene que ser con sudo. Vale. Vamos a escribir sudo. Ya tanto sudo o no sudo. Ya al final sudo. Al final acabo sudando. Sudo. Pero si... MACChanger, perdón. Vamos. Y como veis, ya me la ha cambiado. Está la corriente MAC, la permanente y la new MAC. En cuanto reinicie, se me va a volver a poner la MAC que tengo. También podemos ejecutar aplicaciones como Nmap utilizando ProxyChange y Tor como plataforma de anonimato. Veamos cómo funciona. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es activar el servicio Tor. Sudo. Servicetor. Start. Vale. Y ahora vamos a hacer, después de iniciar el servicio Tor, una consulta DNS a una página web a la que vamos a atacar. Vale. Es una página web que prácticamente se puede atacar. Está hecha para eso. Escribimos Tor Resolve y el nombre de la página. De esta manera, no permitimos fugas de información a través de las consultas DNS. Como os había dicho antes, esto es una forma de poderlo hacer sin poner en peligro nuestro anonimato. Vale. Vamos aquí. Nos devolverá la dirección DNS. Vale. Esa es la dirección DNS. Bien. Cierro aquí y voy a abrir una nueva para que se vea bien. Y aquí tenemos que escribir ProxyChange en el mapa. Vale. Para trabajar con el mapa. ProxyChange en el mapa. Vale. Ahora os explico para qué son todos estos parámetros. Vale. Primero lo voy a hacer con ProxyChange para que veáis cómo salta de servidor en servidor. Vale. Aquí ya me está diciendo que esta parte es denegada. Aquí el puerto 80 está abierto. Ok. El puerto 21 da error. Y el puerto 22 me desniega. El 443 está abierto. Ok. Vale. Y vemos que tarda un poquito. Porque va saltando a través de la rector de servidor en servidor. Vale. Es una forma bastante anónima de hacer un escaneo a una página web. Vale. Ya os digo que tiene que ser a página web que podáis hacerlo. Esto no está permitido. Vale. Así termina. Y os explico. Como veis. Lo estoy haciendo con ProxyChange. Y ahora lo vamos a hacer sin ProxyChange. Sin Tor. Para que veáis la diferencia. Ya ha terminado. Como veis. Nos dice que el puerto 21 está cerrado. El FTP. El puerto 22 está. El SSH está cerrado. Y el 80 está abierto. El 443 está abierto. Y ya está. Ahora os voy a explicar cómo funciona. Vamos a parar el servicio primero de Tor. Y cuáles son los parámetros que hay que poner en NMAP para hacer el escaneo. Y lo voy a hacer sin Tor ni ProxyChange. Escribimos NMAP. Vale. Escribimos. Menos. ST. Esto quiere decir que solo vamos a hacer peticiones al servicio TCP. Menos PN. Queremos decir que no vamos a hacer PIN a la dirección. Vale. Y menos SV para que nos devuelva la información de los servicios. Y menos P. Los puertos que queremos escanear. En este caso el 80, el 21, el 22 y el 443. Y ponemos la dirección IP que queremos escanear. En este caso la de esta página web. Como veréis la página web. Si entráis en ella. Es una página web que está hecha para prácticas. Para practicar. Para hackear en esa página. Vale. Aquí la dejo. Le doy Enter. Y como veis. Va a tardar un poquito menos. Pero no salta de servidor en el servidor. Y aquí estamos un poquito más. Como se suele decir. Que pueden averiguar quién ha hecho esta petición. Vale. Estas consultas a través de NMAP. Vale. A ver si termina. Nos va a dar los mismos resultados. Pero en menos tiempo. Como veis. La anterior ha terminado en 60 segundos. En 60 con 21 segundos. Y esta va a terminar. A ver si termina. Como veis que no nos salta. Y ya ha terminado. En 42 segundos. Y me está diciendo que el puerto 21 está filtrado. El 22 también. El 80 abierto. El 443 la misma. Pero con sin tener. Bueno. Teniendo fugas de información. Vale. Y hasta aquí. Pues como veis. Aquí veis las diferencias de tiempo. Y como veis hasta aquí. Lo que es el ProxyChange. El Contour. Y NMAP. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad. Y no dejes de dar un like. Y suscribirte. Mi nombre es Frank Solo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.